En el capítulo 6 de Café con Aroma de Mujer vimos que Gaviota le estaba contando a su mamá que quería entrar a esta empresa. Aunque esta no le estaba dando muchos ánimos, Gaviota dice que quiere dar ese salto y ella apenas está terminando el bachillerato. Mientras Sebastián estaba tratando de dormir y se acordó de Gaviota, obviamente le llegaron los recuerdos de esta mujer que él no ha podido olvidar. Mientras Gaviota inventó la excusa de que estaba enferma en el trabajo para poder ir a la entrevista y Marcela hablará con Sebastián acerca del hijo de Iván. Pues Marcela le dice que ellos dos solamente quieren tener este hijo para que sea el heredero, pero Sebastián no le da mucha importancia a esta situación. Y Marcela además le reclama el hecho de que se haya metido con Gaviota.